¡Hey moto gente! ¿Dónde estáis? Soy mi Staker Oro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Pero antes de empezar con el vídeo quiero deciros una cosa muy importante y es que el vídeo de hoy está patrocinado por Surfshark Como ya sabéis internet es un sitio donde puede ser muy peligroso y podéis estar al acecho de hackers y gente que os quiera molestar Por eso una de las mejores formas de protegerse de esas personas es utilizando una VPN Una VPN es una herramienta que te permite conectarte a internet de una forma segura y confidencial donde nadie podrá saber lo que haces en internet Uno de los puntos positivos que tiene Surfshark es que puedes utilizar internet y no se queda nada registrado Entonces podrás hacer lo que quieras y entrar en cualquier página sin que nadie pueda saberlo Cuidado para que lo utilizáis Surfshark Con la VPN de Surfshark también podréis desbloquear contenidos de series, películas o vídeos de YouTube o tweets de otros países ¿No os ha pasado alguna vez que queréis ver una serie y no podéis porque vivís en un país donde todavía no está esa serie? Pues gracias a Surfshark podréis hacerlo y podréis iros a otro país estando desde vuestro setup pues para ver una serie o lo que queráis Entra al link de la descripción y utiliza el código promocional MrKeroro para conseguir un 83% de descuento y aparte 3 meses totalmente gratuitos Y si tenéis algún problema con el servicio simplemente tenéis 30 días para que os devuelvan el dinero Así que ya sabéis si queréis más seguridad y navegar más seguros en internet descargaros Surfshark Después de esta breve promoción volvemos con el vídeo Bueno gente pues dicho en el título del vídeo el otro día me hice 100 victorias en este modo de juego en solo 12 horas Es el modo de juego de Xarring gané 100 partidas y solo perdí 12 Eh en 12 horas perdí una media de una por hora madre mía estoy totalmente loco gente Así que nada gente os voy a dejar con el vídeo dejar un like que se agradece mucho suscribiros acá en YouTube y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao adiós Hoy gente voy a acabar el directo cuando me haga 100 victorias ¿Cuándo será eso? Pues entre 10 y 12 horas yo creo más o menos Hombre son por lo que veo son 6 minutos por partida Si son 10 partidas la hora efectivamente Se pueden hacer incluso 11 yo creo si se acaba rápido la final entre 10 y 11 partidas por hora más o menos El nivel de la peña subió da igual he muerto solo O sea tampoco he muerto porque no sé jugar ¿sabes? O sea no es que haya muerto porque haya gente buena Da lo mismo O sea realmente este modo da igual la gente buena que haya Da lo mismo O sea realmente aquí lo que vale es tu skill ¿sabes? A no ser que venga uno y te agarre saltando en la final y gane el otro Pues ahí sí que hay skill ¿sabes? Pero si no agarra nadie da igual que haya gente buena Vale ha muerto 4 instantáneo en esta ronda me gusta A mí un amigo mío la primera ronda duró 4 segundos Hombre a ver la primera ronda es que hay veces que la gente ni juega O sea se queda FK y se cae directamente No sé Es un poco random Ahí está falta uno Esta partida la verdad es que me ha gustado Me ha gustado la verdad Llevamos dos rondas en menos de dos minutos Hostia puta Claro es que si todas las partidas son así igual que esta Yo creo que se pueden hacer incluso hasta 11 o 12 partidas por hora Realmente Si son las partidas así madre mía Ok Somos 8 ¿Por qué somos tan pocos? Chica ha muerto O sea antes eran mal Me pensaba que las partidas eran siempre las mismas personas en la final Extensible hoy que no Yo estoy en extensible de vacaciones Yo ahora mismo estoy de vacaciones gente No debería estar en directo hasta final de mes Pero es que este modo de juego hay que jugarlo y hay que hacerse 100 victorias Sí o sí Da igual las vacaciones gente O sea yo cuando acabe las 100 victorias de hoy El siguiente directo ya seguramente sea ya para el Para el primer día de septiembre Hoy seguramente pierda mucho porque yo no sé Llevo ya como cuatro días sin jugar a Fallgay más o menos Pero bueno da igual En cuanto llevo una hora o dos horas jugadas ya gano todas Vale Por aquí por la derecha se puede ir Vale Este tío se va para el medio Me gusta A ver si los tiro No los tiro No sé por la izquierda como va Pero por la derecha y sitio todavía para allí Queda uno solo A ver Esto por aquí El tío no es malo Pero vale Bueno el tío no es malo Se muere instantáneamente Buena partida gente Primera victoria Vale empezamos nueva hora The wins O sea Ah vale Hostia Por cierto Os cuento una anécdota Os cuento una anécdota Esto no lo quería decir No lo quería decir antes de De venir de viaje Por si acaso Pero Estaba en el hotel Donde estaba yo En el hotel que estaba yo En Benidorm Estaba con Zetangana Biza Elegante Duki Y Quevedo Que yo sepa Estaban todos en el mismo hotel En persona Yo vi a Elegante Y a Zetangana En el hotel Y a los demás Los vieron otros amigos míos Que estaban en el mismo hotel Y los vieron en el En el ascensor y tal ¿Sabes? Pero estábamos todos en el mismo hotel Dío Me parto la polla O sea Surrealista la verdad Ah y Bad Gear También estaba en el hotel Bad Gear también O sea ¿Sabéis qué? Vale Yo llegué El día que hice directo El día que hice directo en Esto fue muy bueno esto El día que hice directo en En Play Magic Que jugué el torneo de Fortnite En Benidorm Pues Ese día Cuando volví en taxi Para dejar el mando Al hotel Y luego irme para el festival Le dije al taxista Oye ¿Me podéis llevar al hotel? Esperarme abajo Dejo la bolsa Y vuelvo a bajar Y me dice Claro que sí Hombre tal Vale pues Voy entrando al hotel Para dejar la bolsa Justamente cuando entro Veo a Bad Gear saliendo Del hotel Y Bad Gear le preguntó al taxista Si les llevaba A algún sitio Y le dijo que no Que me estaban esperando O sea Bad Gear perdió un taxi Porque era mío Venga Venga Claro Son cosas que Poca gente sabe ¿Sabes? Pues es realista Eso tío Vale A ver a Nilo en Twitter Falta uno solo What the fuck Lo podemos matar De alguna forma Si hago así Lo mato Vale Ya está Si una super bola Puedes perder Uno contra uno Lógicamente Pero en cualquier otra final Es imposible perder casi O sea Pensar que el otro día Estuvimos jugando un torneo Con los mejores jugadores del mundo Y tocó una final de super bola Siete contra uno Siete de un equipo Contra uno de otro equipo Y casi gana el de uno Contra siete Eso en ninguna final puede pasar Ni en hexagonía Ni en hexanillo Ni en montaña Ni en templo Ni en ninguna otra ¿Sabes? O sea Uno contra siete No puede ganar En ninguna final Que no sea super bola Porque super bola Puede pasar de todo O sea Te puedes Puedes matar compañeros Puedes Yo lo sé tío Es que eso es la puta mierda También te digo Jugaron muy mal Jugaron muy mal La final esa Los delatan La verdad Porque eso era tan fácil Como agarrar Uno agarra al tío Y entre los otros Tiran bolas Al compañero Y al del otro equipo Y con dos bolas Lo tiran fuera ya Es que no le tiraban bolas No sé qué hacían No entiendo No sé Fue un poco random La verdad Como jugaron En la final esa De super bola En vez de suicidarse Alguien Con él No hacía nada No hacía nadie Es que aparte Lo de la Super bola La bola a veces Explota a los cinco segundos Otras veces a los tres Otras veces te explota Una bola Que no está ni encendida Que está en el suelo Por ahí Y explota Otras veces Se explota la bola No sé tío O sea Pasan demasiadas cosas Muy random Que no tiene sentido En ese modo Estoy harto de jugar Rondas Que duran más Que la final O sea No entiendo nada Un minuto Duró la segunda ronda Tío Joder Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Hay trece Son tres más Vale Son trece Que he pesado Que si Que vas a perder otra vez Que si O sea que lag lleva el de rojo Esto ya está bastante jodido Están limpiando todo lo de atrás Está jodiendo el tío este Lo de atrás De lujo Creo que puedo ir una vez más Por la derecha Creo que igualmente Vale Sí Otra más Vale Victoria número 50 Del día de hoy En Seis horas Pico Más o menos En seis horas y pico Vale Vamos a jugar un juego Vale Si dura más de 15 segundos La primera ronda Regalo cinco subs Ha durado 16 segundos Me parto la polla Va pues Ahí van Ya está ¿Habéis visto que fácil el juego? Está guapo Vale Vamos a hacer una cosa ahora Si la segunda ronda Dura Más de 30 segundos Os suscribís vosotros Al canal Por favor Que dure más de 30 No me ha durado más de 30 Ni de coña Os he puesto Márquez Me ha muerto uno ya Tío Pero no suicidéis Cabrones Es streamed knife 100% Ha durado menos En la segunda ronda Que en la primera Pues que desgracioso Hoy tío Ha durado 11 segundos En la segunda ronda Ha durado menos que yo En plan No entiendo nada Me cago en todo tío Vale Estamos en la final Gente Si ganamos Es la victoria número 100 Hay que celebrarlo De alguna forma Me tenéis que dar Todas las subs Gente Que tengáis Y todo vuestro dinero Es la victoria 100 Gente así que Llevo 13 horas directo Agárramela que me crece Ya me entendéis Son cosas que Vale a ver Venga va Dos muertos Hostia el tío este Es del chat El tío este Me queda solo el del chat Lo sé porque me ha puesto Una captura de pantalla Antes por twitter Diciendo Me has ganado Y salía su nombre Y salía él Lo sé por eso Hola Palabro ¿Qué tal? Ah vale Una voltleta ahí Para Flexear A la Gis Let's go Victoria Número 100 Victoria número 100 Del día de hoy Ahí está 6211 victorias 100 victorias El día de hoy Y bueno Pues ya estaría 13 horas de directo Y ya está No Sí 0 Y Y Y Y Y Pues ya No Vamos Jun